Atención señores, que ya casi estamos cerca del abandono de Shakira a Barcelona, y estamos pendientes de todo lo que acontece en torno a este tema, ya que la cantante ha revelado en múltiples ocasiones, incluida en la Visa Rap Music Session, que estaba realmente cansada de España, tanto por los problemas con Hacienda como por toda la polémica en torno a su casa, la mermelada, los paparazzis y sus suegros. No es ningún secreto para nadie que el plan de la Shakira tras la ruptura siempre ha sido volver a Miami junto a sus hijos, para así volcarse mejor en su carrera profesional. Aunque sabemos que a pesar de estar en España, esto no la ha detenido para dar su regreso triunfal. Sin embargo, el delicado estado de salud de su progenitor es lo que ha estado retrasando el traslado. Así que aquí te traigo el dato actualizado, nos pudimos enterar que entre los planes de Shakira estaría vender su casa de Miami Beach. ¿Qué? Así es. Pero no se asusten, pues esto es con el objetivo de adquirir una residencia mucho más exclusiva por la zona, para así mantenerse alejada de los paparazzis. Lo que pasa es que la Casa de la Colombiana en Miami está situada en una calle de acceso público. Y eso no es todo, pues en la parte de atrás, por la zona del embarcadero, desde donde los barcos que pasan por la bahía pueden ver su piscina. Y ya sabemos todos los problemas que ha tenido la cantante por los paparazzis y que incluso su casa en España se haya convertido en un museo, donde la gente pasa para hacer turismo, tomarse fotos y hacer todo un revuelo en las afueras. Además, lo que nos cuentan a detalle es que la Casa de la Shakira se ha revalorizado al pasar de los años. Así es que los 3 millones de euros que ella pagó por allá en el 2001, en la actualidad alcanzaría nada más y nada menos que los 16 millones. Hace solo unos días descubrí que Shakira estaría interesada en otra casa que, aunque está muy cerca de allí, no es acceso público, está en una isla privada. Es de un empresario indio y Shakira ha compartido con una de sus mejores amigas de Miami la intención de vivir cerca de ella, asegura Alex Rodríguez. Al parecer, y según revela el periodista canario, dicha residencia pertenece a un empresario indio y la cantante ya habría hecho una oferta económica. Así que ya vemos claras luces de que la cantante por fin va a poder librarse de la pesadilla que ha sido Barcelona para ella y dar por fin su nuevo comienzo. ¿Qué opinan de la nueva casa que piensa comprar la Shakira? En otros temas, la junta entre el residente Shakira es real. Y no solo eso, te cuento por qué cantar con el artista que Piqué le tenía prohibido a la Shakira es la estocada final. Todos los detalles en este video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!